Una toma clandestina de Pemex fue localizada la mañana de ayer en las inmediaciones de León y Aguascalientes. La toma se localiza en la comunidad Castañén, a unos cuantos metros de la maxipista. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal y Protección Civil para resguardar la zona. Más tarde, personal de Pemex arribó para iniciar las investigaciones. En otro caso, a plena luz del día, un joven fue atacado a balazos en las inmediaciones del mercado conocido como el carro verde. Los agresores viajaban a bordo de una camioneta y no fueron detenidos. Lo anterior ocurrió el sábado alrededor de las 16.30 horas, luego de que el agraviado llamado Rogelio N. de 23 años caminaba con un amigo por el jardín de la colonia San Juan de Dios. Atravesaron el bulevar Mariano Escobedo y a unas cuadras de llegar al mercado, una camioneta azul en la que viajaban dos hombres se les acercó. El copiloto sacó un arma de fuego y le disparó a Rogelio en el abdomen. La bala le perforó el intestino y está grave internado en el HGR. En Pénjamo, un hombre fue baleado mientras conducía su vehículo, por lo que escapó y se resguardó en la comandancia de policía de la comunidad de Santana Pacueco. Lo anterior ocurrió el sábado poco antes de las 16 horas en el bulevar Padre Hidalgo. Los agresores se dieron a la fuga. El hombre que fue perseguido y herido fue identificado como Manuel Guadalupe de 26 años de edad, quien tuvo que ser llevado a un hospital de la piedad en Michoacán, ya que recibió una herida de bala en la mano izquierda con orificio de entrada y salida, así como fractura de cúbito y radio. En otro caso, una mujer oriunda de San Francisco del Rincón denunció a su pareja por maltrato. Este fue detenido tras encontrarle drogas y armas. Lo anterior ocurrió en el poblado La Calera, lugar donde fue detenido Flevio López de 43 años de edad, quien además de golpear a su pareja poseía cuatro bolsas de marihuana, una de cristal, cartuchos de distintos calibres y una granada. En otro caso, una mujer fue violada mientras ejercitaba en un camino de terracería de la comunidad del Terrero en el municipio de Tarimoro. El responsable fue capturado por elementos de la policía. En Celaya, un joven falleció y otro mar resultó lesionado tras ser baleado al salir de un baile en la comunidad de Gasca. Según las primeras versiones, todo se originó de una riña que sostuvieron las víctimas durante el evento. Luego, minutos después de las once de la noche, se retiraron del lugar y cuando circulaban sobre el camino que conduce al poblado de Gasca, fueron atacados a balazos por un hombre quien fue detenido por la policía. En Irapuato, durante la madrugada del viernes, cinco constructoras fueron robadas, cuatro de ellas ubicadas en el parque industrial Castro del Río. Hasta el momento se desconoce el monto exacto de lo robado, pero se estima que el botín asciende a más de medio millón de pesos. No hay detenidos. Javier Lara, Zona Franca.